Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo tutorial de HydroNear Este juego de simulación de minería y de muchas cosas más nos permite hacer un montón de cosas Y una de las cosas que nos permite es tener nuestras herramientas ordenadas ¿Cómo? Con armarios, estanterías Vamos a coger dinero y vamos a comprar una estantería para ver cómo funciona Es algo muy sencillo, lo podemos comprar aquí al lado de la primera bioma Y podemos coger, fijaos aquí tenemos estante de herramientas Cogemos uno, lo colocamos aquí, nos cuesta 78 monedas y aquí que me lo llevo yo Bueno, pues con el botón izquierdo del ratón podemos buscar un lugar para colocarlo Vamos a buscar un lugar más o menos que no nos moleste y que tengamos vista de él Por ejemplo, podemos colocarlo aquí, ¿vale? ¿Veis? Y ahora cogemos nuestra herramienta Y colocada con el botón E Colocada con el botón E Cogemos Y Colocado A ver si también puedo poner esto Y Colocado Creo que no tengo más herramientas No sé, pero fijaos Que ya tenemos nuestras herramientas ordenadas Espérate, si tengo que tener Fijaos, tengo más picos ¿Este lo puedo poner también? No, este no, porque no es que puedo tener un pico Por, eh Pero la para sí la voy a poder hacer ¿Que sí? Tampoco, porque ya tengo una para Pico Rastrillo No me deja Bueno, pues no pasa nada ¿Y el tepillo? ¿Me dejará el tepillo? Oh, pues se me ha dejado, sí A ver Ah, sí Mirad, me ha dejado el cepillo La para no me va a dejar ¿Por qué? Porque ya está ¡Eh! A ver, a ver Así que va un poco la cabeza Rico Venga Ahí está Pues compro otro Puedo comprar otro Pero bueno, ya sabéis Que esto A ver Vamos a colocarlo en un sitio Que se vea bien Que esté bien ordenado Aquí Claro, tengo aquí un almacén de Toda la mierda que me sobra Ahí ¿Veis? Ahí está Y luego, pues podemos comprar otro Y Y colocarlo al lado Y ahí meter Pues El resto de herramientas No sé si el martillo también me va a permitir Dejarlo Como ya tengo esto muy lleno Seguro que no tengo sitio No tengo sitio para más No tengo sitio para más Tendría que comprar otro Pero bueno Se compra Y punto Lo importante Es que Podamos tener Nuestras herramientas Ordenadas Y luego encima Si construimos una casa Pues lo podemos tener Todo guardadito O un almacén O lo que queramos Todo guardadito Y genial Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Este pequeño tutorial De Hidronir Como tener nuestras herramientas Ordenadas Y nada Dejadme un buen like Comentarios Decidme que os parecen Estos tutoriales Y si tenéis alguna duda En Hidronir Dejadmela Que os haré un tutorial Un abrazo muy grande Y no te olvides De suscribirte Para no perderte nada Hasta luego Bye 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 bye